Listo, vamos a bajar por izquierda, a toda izquierda, a toda izquierda Que no vean, que no vean, que no vean Vamos a bajar ya, pero todo es amarillo, vamos a usar su pared Vamos a usar su pared, vamos a usar su pared Curo, curo también Vamos a bajar, 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 paré, sigan bajando, sigan bajando Hay uno ahí, sigan bajando, sigan bajando Sigan bajando Bajo, 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 bajo Tiro nada, tiro nada Paré, 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 paré No tengo magozi nada Bajar, bajar, sigan, sigan Tranqui, tranqui, no No, 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 no No, no, no Listo, listo No veo a nadie en ese camper Podríamos Están haciendo uno Doble hitro, acá si pueden agarrar doble hitro si quieren En esta casa, dejate la mano A la derecha, acá, del lado opuesto Están siguiendo con Franco Bajo, bajo, bajo Bajo, bajo, bajo Tiro, bajo, bajo Bajo, bajo, bajo Bajo, bajo, bajo Cero zona, cerro zona Cerro zona, pillo, pillo Nos tengo que cruzar nosotros ahora, seguro Te vamos abajo, si, si, si Ahí cerra Viene, viene, viene Mane, mane, mane Hay uno navarita igual ¿A la derecha o a la izquierda? No, derecha, derecha Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga Está haciendo la granada ojo No hay curar, no hay curar No curamos, no curamos No curemos, no estoy curando No estoy curando, no estoy curando Avante, ahí se entran, ahí se entran Se tira entrela No tenemos Zona, mato Favorecido por la toma de decisiones Al momento de las rotaciones Y acá Acaban a tener que volver a tirar a lo mismo Si no fuese por Got Karma Estarían prácticamente eliminados De hace ya un par de posiciones Aparecía un no Termina por bajar a JD La confirmación que no tarda Del otro lado Kloss como llega Baja Y confirma Pocho Todavía se mantiene con vida Dentro del terreno del campo Pero con la barra roja Queda solamente Prada Dios aguda Dios aguda Dios aguda Agárrense Cubra acá Avance en auto Dos Avance en auto Dos Dale Dale Kloss O vos para también Anda 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 En auto Tienen que caer por acá Tienen que caer por acá Tienen que caer por acá Entróle Eso No 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 Tienen que caer Tienen que caer ¿Estamos a retroceder? Lo rezamos Lo rezamos Lo rezamos Lo rezamos Retramos a rango Lo rezamos Otra Si Yo tengo este equipo, yo tengo que pegar las armas Ahora vamos a la altura Ahí, dejenla se descarga Tira de arriba Tira de arriba izquierda 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 Conmigo, conmigo Beto ¿Te ayudamos? No, conmigo ayuda No, ayuda acá Gato, están todos conmigo Le pego a 3, le pego a 3 Me bugeo el fuego, me tiro el respaldo Me bajaron, me bajaron Me bajaron Me bajaron Me bajaron Me bajaron a otro lado Gato Listo, llegamos allá abajo Gato No hay nadie acá, vamos Hay gente, hay gente Hay gente, hay gente ¿Esto a mí? Si, si, si Por atrás, por atrás Más botiquín acá Pillo acá Están subiendo abajo, están subiendo abajo Están subiendo abajo Están subiendo Están subiendo Toma, toma, toma Tengo que salir de ahí Son dos, los podemos enrollar Gato Venga, venga, venga Para ahí, para ahí Para ahí, para ahí Si, si, si La acuera, la acuera Yo estoy al mismo lado Está haciendo otro auto Está haciendo mucha gente Suban, suban, suban Está haciendo mucha gente La acuera La acuera Y como sienta Cris Cuidado con esto, puede estar complicado para Los chicos de Infinity Que arrancaban de buena manera Pero que Leviathan Quiere terminar por frenarles Sí o sí la carrera Aparecía desde arriba La confirmación Adiós, adiós Y el Pokémon legendario Lanzado en la Master Ball No se levantó nunca Queda Cristo, Johan G y Cris A tratar de salir con vida Uuuuuh Cierro para 10 Cierro para 10 Cierro para 10 Cierro para 10 No, mi número No, mi número Se casó, cace una pared Tranqui, tranqui Tranqui Tenemos acá más Tranqui, tenemos acá más Antena, tranqui No son dos Quédate, quédate Cierro para 10 Cierro para 10 Cuidado Cierro para 10 Si, si Dos están peleando Desde el puente Está rullando una escuadra Le tiraron a negro acá Acá lo entero, Mario. Viene. ¡Aquí, Mario! Ahí va, ahí va. ¿Tienes el otro? Sí, sí. ¡Tienes el otro! ¡Ajoté, ajoté! ¡Ajoté! ¡Ajoté! ¡Ajoté, ajoté! 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 Bien, los disparos desde el cielo. Están encontrando el mismo enfrentamiento para levantar la mira. ¡Vemos a Leviathan Panic! ¡Que Hot Karma se acaba de llevar! ¡Duble para abajo el papazo! ¡Furious Gaming eliminado! ¡Sivirus Gaming va por el mismo camino! ¡Se están cayendo a pedazos Alan! ¡Un shot desde atrás que está con el M10 cargado en sus manos para empezar a desaparecerla! ¡Capitana! ¡La levioneta se acaba de activar! ¡Ah, caray! Terminen entonces por abrocharse los cinturones que parece que el dragón quiere terminar por aterrizar dentro de este cuarto mapa. ¡Así va, atrás! ¡Losio mío, mío, mío! ¡Losio mío! ¡Furrativa! ¡Furrativa! ¡Losio de izquierda! ¡Losio de izquierda! ¡Losio de Rana, tío de Rana, tío de Rana! ¡Losio de Rana, tío de Rana... ¡Rompa, rompa el SR, rompa el SR! ¡Cierre! ¡Levanten, no te! ...pulga con vida a Narucho como kamikaze Terminado por lanzarse Paga con su vida la osadía de desposicionarse tanto Siete equipos, veintiuno en pie ¿Dónde está la gente de Arctic? Están aguantando Erika ya no va a cuenta con otro papazo Ulises se está aferrando en el intercambio Panic regresa con el granadaso Sí, 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 no tenemos la zona Lo tengo más rápido y agarramos a casa, Lato Otra vez Te vamos a robar difícil Viene Tengo un buen medio de zona, Lato No, vamos a bajar Pasaron Senga, senga, senga Senga, senga, senga ¿Cómo puedo hacer ese, eh? Sí, 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 sí Le pegué a dos, le pegué a dos Hay que avanzar, bro Acá, acá ¡Aferno! Por izquierda por izquierda Vamos a soltar, vamos Espera, espera,räter Aguante, aguante, aguante Salgo, salgo último, prehe ¡Pare para izquierda! Aguantale, ¡Cuánto botiquen esto! no, a ver todo no, teníamos que salir a pasar los atreados ya no hemos bajado todo por izquierda todo por izquierda donde? lo bajamos lo bajamos bajamos no, bajamos bajamos ¡bajo otro! ¡bajo otro! le hito, le hito detrás me pegan me bajan detrás detrás me pegan peleamos, peleamos Venga Se mató, se mató Si, vamos a agarrar... Otra Nosotros ya estamos donde dice cota Se mira para la derecha A la izquierda hay un auto, a la izquierda hay un auto No, traerle así que ahí puede haber gente Solamente hay virus que vino de cape Hay que estar en la montaña No, no, no Si, toda la vez, lo hacen con Tommy y ponen ahí Voy, voy, voy Me quemo Me quemo, me quemo 1, 2, 3 ¡Aquí lo que hace! ¡Roma, roma, roma! Lleva, lleva ¡Vamos! 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 Nos vamos a dar ruina sin la gato ¡Agramos esta! ¡Agramos otra casa acá gato! ¡Agramos otra casa! 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 en la caja, en la caja esta en zona que ha sido chiquita podríamos ir ahora ahora ya 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 oh esperamos acá parez acá en vueltas vamos con él, parez en vueltas estamos vueltas por los pantalones por los pantalones estamos muriendo no, no, no no, no, no no, no no, no va a morir, va a agarrar, no, no, no va a morir buena, buena, buena ya, ya, bueno, por ahí más va a morir va a morir va a morir va a morir, un cuarto más anda guacho mira para él, ahí está va a morir va a morir a tu derecha atrás de tu derecha está en el Kattu en el Kattu, bien en el Kattu en el Kattu que se peleen eso, que se peleen eso tranqui quedan tres, quedan tres, son todos separados son todos diferentes parados dos, dos buena, derecha, derecha buena no, no, no que tiene que salir a la derecha morir, no te puede dar si vas para la derecha ahora, ahora, ahora ah buena, buena, buena segundo, segundo no lo ves para mí? no no se lo veo, lo veo, lo veo, está acá en frente mío lo espaldan ahí, vengan para mío ¿en qué parte? ¿por qué? no, no 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 acá acá no no pero no 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 estoy haciendo uno estoy haciendo uno estoy haciendo uno tengo otro es que que es abu Me bajó aca vato, me bajó a este aca Este esta cagado Vamos, se mantiene a matar a este delegato ¿Quién le cae? Rompame, rompame Mira ese que no, todavía en Rompame, 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 rompame eso Bueno, bueno Mira ese, mira ese Están viviendo Eni murió aca vio Murió Campeón enero Bueno Vamos para arriba, aca Vamos para arriba Vamos para arriba No, otra vez, vamos para abajo Por el mismo a la revés No, bajamos a la revés Por el mismo a la revés Por la derecha, por la derecha gato Vamos a pescar todo aca, gato Vengan a pescar todo aca arriba Quiero ser o pasta aquí, quiero ser o pasta Hay gente acá, hay gente acá Si, si están disparando por la zona No tengo más a la revés igual Ahorita vamos por arriba, por izquierda, pasta si puede Ahorita por izquierda, por arriba, pasta Tengo bueno ahorita Dale, dale, ahorita viene izquierda arriba Puedo ver gente más arriba igual, pasta Acá adelante es mi amor, estaba disparando hacia arriba No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no Atracas, hay gente, no mate Atracas, atracas, atracas Atracas, atracas, atracas Sigan bajando, sigan bajando Sigan, sigan bajando Otra, otra, otra Otra A la derecha, derecha Derecha, derecha No, no, no No, no Le rompo el lado Baje uno, baje mangarita Baje uno Casi Baje uno Baje uno Baje uno Aquí está a la izquierda A la pared Deja, deja ¿Están paquedad? No, bueno, bueno No Aquí es uno, aquí es uno Ahí está Ahí está, ahí está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuántas paletas tienes para esta? Una, una. Tienen salido de derecha. Vamos por ahí. Vamos por ahí. Vamos bajando. ¡Curro Brahms! eh, curro ¡Curro! ¡Curro Tia, curro Tia! ¡Cuhews tierra, mismo Tio! ¡Curro Tia, curro Tia! Al cielo. Mane . ¿Cuál fue como? ¡Más tú de izquierda! ¡Más tú de izquierda! ¡Dame la pareja larga! ¡Pártela! ¡No estamos sola! ¡No estamos sola! ¡Derecha, derecha, adentro! ¡Dos mandos de izquierda! ¡Se viene! ¡Escále, escálele! ¡Toma, toma! ¡Cualquiera, cualquiera! ¡Me quedo comprando! ¡Tío Roland! ¡Tío Roland! ¡Muena!